La Policía Nacional recuperó a una adolescente reportada como desaparecida. La menor se encontraba en la provincia de Manaví. La joven desapareció el 14 de mayo en el sector de Monte Sinaín, en Guayaquil. Sus padres inmediatamente reportaron la novedad a la policía, quien pudo rescatarla ocho días después, en el cantón Jipijapa, provincia de Manaví. Presumiblemente ella había abandonado su hogar, lo cual con su novio de 18 años, este no se encontraba en el domicilio, lo cual la adolescente se encuentra en buen estado. La menor fue trasladada nuevamente al puerto principal y entregada a sus padres, quienes firmaron un acta de responsabilidad. Estaba haciendo sus deberes, salió a la tienda a comprar un papelógrafo, después de cinco minutos que no regresaba, la tienda queda a 40 metros de la casa. Mi esposo fue a ver la tienda, pero ella nunca llegó a la tienda, entonces ahí es que alertamos. Para evitar este tipo de situaciones, la policía recomienda a padres de familia tener una excelente comunicación con sus hijos. Informó Jorge Salazar.